Hola amigo, ¿cómo están? Soy Juan Luis de Fallaselectronicas.com En esta oportunidad vamos a ver una refrigeradora side-by-side de LG Una inverter direct drive Se trata de esas máquinas que nos están llegando en estos tiempos Y esta máquina nos viene con un problema de fuga de gas El cliente ya hizo reparar hace un par de meses esta máquina Y volvió a llamar a otro servicio técnico pensando que le habían hecho un mal servicio Entonces, haciendo una revisión, nosotros nos damos cuenta de que habían parchado la tubería Habían parchado con este material, con el desellador El cual yo en lo particular no uso porque no me ha traído buenos resultados Pero en fin, cada uno trabaja como le conviene Acá podemos ver la fuga que ya hemos encontrado nosotros Y hemos podido apreciar de que esta máquina va a tener este mismo problema En todas las uniones que traen las tuberías En todos los codos Porque parece que no han utilizado un material adecuado para este tipo de unión Entonces, lo que nos queda a nosotros es solucionar este pequeño problema de fabricación Porque será complicado cambiar un evaporador completo de estos Porque en primer lugar no los venden No hay, no se encuentran Y si lo encontramos, me parece que va a tener el mismo problema que este original Entonces, decidimos solucionar este problema Para que quede definitivamente sellada las uniones Y ya no vuelva a presentar este problema Acá podemos ver otro Otra fuga Que todavía no Que todavía no No está fugando Pero ya en el futuro En un corto plazo Quizás en dos, tres meses Va a presentar ese mismo problema En este video que estoy mostrando Ya hemos enseñado cómo aplicar y cómo solucionar ese problema Así que pueden ir a ese video Y encontrar la forma de solucionar el problema de las fugas Yo utilizo un material que se llama epoxi Es un material que se une en dos Dos materiales Uno que se llama A y el otro B En el Perú lo llamamos Soldimix No sé cómo se llamará en otros países Es un producto que seca en 24 horas Y en el video que les mostré Ahí podemos ver Cómo aceleramos el secado de este epoxi Acá podemos apreciar que yo ya he aplicado a todas las tuberías Bueno, estéticamente no queda como debería O como quisiéramos Pero la estética es lo menos que buscamos en este punto A la hora que aplicamos el epoxi Tenemos que tener muchísimo cuidado de hacerlo uniformemente Porque ahí ven Que a mí se me han quedado Pequeños este Espacios donde no he aplicado bien el epoxi Entonces tenemos que hacer Después de aplicar tenemos que hacer una revisión Ahí hay otro punto El cual se nota que no No le he echado uniformemente Entonces tenemos que volver A revisar todas las tuberías nuevamente Para volver a aplicar en esos puntos Y dejar completamente sellado Esta máquina Ahora está trabajando sin ningún problema Ya han pasado Si no me equivoco Ya ocho meses La primera vez que falló Después que el técnico lo arregló Pasaron dos meses Entonces ya tenemos ocho Y no tenemos ningún tipo de problema Quiere decir entonces Que funciona el método que hemos aplicado Acá como podemos ver También nos hemos dejado pasar Este pequeño Esa pequeña fuga Nosotros no hemos retirado el evaporador Si desean ustedes lo pueden retirar Nosotros no teníamos ni tiempo Ni espacio para hacerlo Por eso es que hemos determinado Hacerlo ahí mismo Sin quitarlo Lo hemos secado con una pistola de calor Y como podrán ver ustedes Al otro lado No tiene esa unión Entonces en el otro lado No vamos a tener ningún tipo de problema Porque son como U Y al otro lado Están las uniones Entonces ahí es donde se presenta ese problema Bueno amigos Eso fue todo con esta máquina LG Nos vemos